¡Diablo! Dale, se está grabando ya, dale, dale ¡Bájate, cógelo! ¡Bájamelo! ¡Cógelo! ¡Pero ven que es que hay esto! ¡Pon la sacachipa, pon la sacachipa! ¡Eh! ¡No te he hecho un trá! ¡Le vamos a chumir, le vamos a chumir un pie! ¡Eh! ¡No te he hecho un trá! ¡El diablo! ¡No venga por el camino! ¡Ven! ¡רה! ¡Uh! ¡Uh! A mi se me saca Ay 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 A ver ay ay, ahí A ver, que vas a salir ahí Uy, venguito, cógelo así, cógelo así Kógelo ahí Hay un Naruto cógelo, hay un Naruto ¡Wes realized! ¡No fue lo que... ¡Eso es lo que tú estás haciendo! ¡Yo no sé lo que tú estás haciendo! ¡Yo no sé lo que tú estás haciendo! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Diga que yo no sé lo que tú estás haciendo! ¡Pásame ese! ¡Járate. ¡Járate! ¡Járate, Járate! ¡Járate! 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 ¡Mexí, te va para montaña!